bueno mi gente pues aquí continuamos con un nuevo vídeo y aquí nos encontramos Andreita que nos venimos al río pues a pegar una pequeña lavadita ahí de trastes esta gran guacalada de trastes, no la verdad pues nosotros gustamos bastante pero esto digamos que son solo de el almuerzo, porque ya en la mañana los que han quedado digamos de las cenas, ollas, pero siempre se juntan si siempre, lo que pasa es que se ocupan unos para cocinar otros para comer y así ahí se van uno va a poner las tortillas al otro va a poner alguna cosita y entonces se van se van acumulando mi mami me dice, apúrense porque está oscuro, está oscuro y puede llover, como llueve más luego entonces baja la creciencia, aunque aquí no haya llovido, por eso si ahorita, ayer creo que fue, ayer aquí no llovió nada, tantito que era una gotita pero ya después como los 10 minutos que había llovido, que medio día caídas, venía la gran creciente y aquí no había llovido no, no han enseñado las ramas esta es la rama que cerró el tubo, creo que, este, los que vieron el vídeo anterior allí dijimos que podíamos ir otro agua a la pila, allá al cosito, corte, le había caído la rama al tubo, que es el caño este tubo, es que aquí todas las tuberías de agua, como está el río, pasan por el aire así ajá, entonces... allá está otra, no sé si bien, bien allá está y como miento es bien gruesa, bien... si, está... hay otra rama, hay otra rama para acá, a ver, en unos dos años hay otra rama y lo puedes ver no, pero está bien, está bien gruesa y no está seca no, está... está verde está verde porque tiene una ramita, es verde entonces por eso, y... me había quebrado de aquí, o sea, aquí como que sería zafado, no sé, quebrado y allá, donde pasa la calle, está como... como le digo donde va, donde está el codito, que... ajá, el codito como la... la... el tubo viene así, va por toda la calle y ahí tiene un codito que hace que... que el agua... que el tubo agarre para acá entonces ese codito, donde aquí se le hizo presión, como que se le torció y que se le rajó, o no ajá, no sé entonces por eso es que... tuvieron que arreglar los de aquí y de allá, no no, ya tuvieron que escarbar quizás y... no, allí sólo le pusieron un codito el mismo codito, como que lo que había reventado, ojita, no sé y aquí fue... pero igual estaba bajo tierra, no porque yo no miro tubo nuevo igual estaba bajo tierra, le digo no ajá, allá va... como vea su codito así, es para que baje y se venga por la calle ya aquí ya se levantan y ya vieron pasando para arriba y ya dijo bueno, casi todos estos días, ha estado así bien... bien llenito de agua se mira algo así, algo sarco, porque como... acaban de padecreciente igual es el único tiempo, creo yo, en el que se puede venir uno a bañar más o menos arriba porque cuando... cuando es en verano, aquí... aquí no pasa agua, casi apenita pero ya a las orillas, donde llegan, no llegan allí donde llegan, llegan esas orillas aquí por esta piedrona grande llega el agua lo más, espachito y aquí no le llega peor ni a las pasturillas a uno ajá al ojo, el pie, casi le llega el agua pero en veces es porque... bueno, es poca agua la que baja pero en veces baja más poca porque... en veces está pamposa para que se le quede un poquito de agua más la tapa pero igual, el agua tiene que bajar y no... no baja más no se no baja más vamos a pasar ahí voy a ir enseñando rama sí, a ver... vamos a ver... sí, está bien gruesa la rama ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿ah? no quiero caerle a perder la suya ¿dónde va a pasar la rama? ay, sí sí, me caí ¿no les ha contado todavía? bien, les conté a ver... pero yo... yo tenía la visión del teléfono porque... ajá se raspó el codo la rodilla sí, la... fíjense que... ya ha dicho que aquí se me miraba rojo donde me duele pero se me quitó el rojo pero después me venía fijando que aquí tenía como unos pelones chiquititos se los tiene todavía como chiquititos ve aquí, ve aquí están, ve bien después se entiende el dolor en el pelón cuando se sentió caliente que se le... ajá cuando se golpeó no lo siente así pasa uno cuando anda trabajando y se ire o algo no siente ya cuando llega a la casa empieza como cuando uno está caliente no siente nada pues si se ire o sea si siente va que se ire uno pero no siente igual cuando uno no... cuando uno está haciendo otra cosa como cuando uno está partiendo algo algún mango para comerse o algo y uno está haciendo nada más que lo lejos así arden las heridas es como que le pique un... un... ¿cómo llaman? un alacrán en ayunas dicen que hasta les duerme la lengua a mí no me han picado en ayunas pero sí duerme en la lengua ay a mí sí me pongo en ayunas ah bien una vez hace como... quiero ver hace como 6 años, 7 años que es cuando todavía iba a la escuela un poquito más muchos años iba para... me estaba alistando para ir para la escuela y agarre los zapatos y como uno cuando está chiquito los van para los pies y no lo sacudía pero de esa vez ya me quedo la... siempre sacudo los zapatos pero resulta que yo me pongo los calcetines ya me había bañado y todo y no había tomado un café nada como solo me levantaba me bañaba me alistaba y después tomaba el café y después mío como a pie me levantaba temprano y una de esas que agarra los zapatos y... mi mamá siempre me decía que los sacudieron y yo nunca le decía casi y yo ya sabé a ver como que estaba ahí una... un alacrán hembra y tenía... estaba... como se dice pero que tenía huevitos yo creo que huevos pone no sé a ver ya no... no yo creo que no pero viven que estaba... estaba panzona dijo y me pica y... ajá y dicen que así dolen más las picadas a ver si era cierto y viven ahí una y nos vio a la escuela no ve que... el dedo... el dedo... el dedo... ay este... me picó por aquí en este dedo wey y ya... este dedo se me había puesto al porte de... de este de aquí así los dos dedos ajá y se me había dormido la lengua como que... como hay un... hay un palo... no... 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 me acuerdo pero es un palo que le dicen a uno que... que más que cuando... cuando le duelen las muelas ajá por ahí tenemos una al rato se lo vamos a... ah ese que usted dice ajá al rato se lo vamos a... tal vez lo conoces pero cuando uno lo muerde le... le duerme rapidito con una esquinita que... que muerde ya siente uno el... que le... que le... que le ha dormido bien bien... bien... bien feo es como... como comer la... la mata aquella que mostramos de Santa María ajá pero esa no es tanto este palito sí rapidito ay sí es que... yo un día también para ir a meterle... este juego al comal y a... agarrar leña va y ahí había... un alacrán y me pico... ajá pero yo... hasta me acoglucaba porque sentí un dolor que dios me guarde y no... eran ayunas porque no... no... no había comido sí es que sí y se me encho el dedo pero hasta rojito así... sí pero... lo raro es que uno no siente donde es que le ha picado hasta después... que ya se le va quitando y ya siente cabalita la parte porque yo donde me había picado aquí mi mami me decía donde era para echarme algo y yo no lo podía decir porque no... porque todo el pie se sentía feo y en todo el pie parece que me echa el cola ajá ay... sí... ¿es animando? sí... hasta... hasta la vez hoy sí ya cada vez que voy a salir a trabajar algo yo siempre reviso la parte aunque es una media la feo medio lo sacudo así para abajo pero... así está la cosa está bien bonito pero ya va a llover sí aquí se mira claro pero por allá y por allá aquellos lados se mira negro sí está bien oscuro negro, negro ajá bueno pues creo que hasta aquí vamos a ver este video porque ya se siente un poco como que ya se siente la presencia pueda llover no voy a hacer que salgamos en carreras de aquí ajá y dejamos hasta el teléfono un like así que gracias por ver el video no se olviden de darle like compartirlo y de comentar ahí por favor ah... y últimamente quería mandar un saludo al amigo creo que es Miguel Mo... no me acuerdo Montes no sé cómo dice pero que veo que... ¿ah? ¿Di? un amigo que comenta ahí que no recuerdo muy bien el nombre ahora acabo de ver un comentario ahí que... que me estaba saludando ahí saluditos para él hay disculpas por si no me... no me puedo muy bien pero un amigo que siempre lo saluda sí sí ajá sí ha visto saluditos ahí para el amigo así es saluditos también para el amigo William Leo creo que... Leo, Leo nosotras somos un poco analfabetos ¿no? ajá pero saluditos ahí gracias por ver el video y que sigan comentando ahí como siempre y nos vemos hasta un próximo próximo